Familiares y amigos velan los restos de Charito Herba, quien fue victimada el día de ayer jueves en un taller de costura donde ella trabajaba. Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está buscando al agresor, quien sería aparentemente su expareja. Cuatro hijos son los que dejó en la orfandad la señora Charito Herbas Rojas, dos de ellos menores de 3 y 10 años, quienes quedaron a cargo de sus hermanos mayores. Sus familiares indicaron que la víctima solo tenía una relación de amistad con el agresor y nunca imaginaron que él llegaría a asesinarla sin motivo alguno. Era un conocido que llegó a la casa, alquilaba en la casa, pero después se juega. A veces venía a visitar un rato, pero nunca pensamos que iba a hacer eso. Imaginábamos que todo. El señor Javier Rivas, ¿no tenía ninguna relación con su madre? No, tenía ninguna relación, solo que era conocido, nomás un amigo, ya me lo contaba como estaba conocido. ¿Venía a visitarla constantemente? No, una vez al mes y a veces ni siquiera venía, porque ya estaba viendo por otro lado, antes alquilaba ahí, pero luego se va a otro lado alquilar. Ahora ustedes están velándola a su madre, ¿cómo la recuerdan a él? Mi madre era una mujer trabajadora, valiente, nunca dependía de una persona que le esté dando plata o algo, ella siempre trabajó, siempre tenía sus cosas, ella sacando a su hijo adelante. Javier Rivas García ahora es buscado por la policía, el mismo sería expareja de la señora Charito y se presume que el móvil derecho sería por una infidelidad, ya que la señora Sonia Herbas, hermana de la fallecida, era la actual pareja de Javier Rivas. Javier Rivas García, alias Negro Plata o Pacho. Este sujeto, exsecluso de la cárcel, terminó con la vida de Rosario Herbas, pero además nosotros hemos procedido inicialmente con el arresto de Sonia Herbas Rojas, quien se constituye la hermana de la víctima con quien este sujeto se encontraba viviendo los últimos meses. Vivía con la persona a quien quitó la vida y con la hermana también. La hermana tenía una comunicación permanente vía WhatsApp que en cierta forma involucra algún tipo de violencia en contra de su hermana, razón por la cual es probable que usted haya tomado la decisión de quitar la vida de la señora Rosario Herbas Rojas. La frontera con Brasil la hemos cerrado prácticamente porque tenemos información de que este sujeto tiene algún vínculo en Campo Grande. En el transcurso de la tarde del jueves pasado, la FELCC de la Guardia realizó una serie de operativos por zonas cercanas al lugar del hecho para tratar de dar con el paradero de Javier Rivas, pero no hubieron buenos resultados. Se conoce que el prófugo sería ex reo de la cárcel de Palma Sola y maneja una segunda identidad como Javier de la Vega.